Olvida La palabra extraña Que nunca Yo esperaba decir Perdona No quise ofrenderte Me duele Que piense mal de mí Cielo al vive Botas cantores ¿Cómo dice? Que la esperanza del mundo se acabe Si no te amo yo Como mi pueblo Te quiero mucho Que la esperanza del mundo se acabe Si no te amo yo Ay mujer de mi sentimiento No te dijo usted conmigo Voy a suavizar las formas Va a poder hablar conmigo Voy a suavizar las formas Va a poder hablar conmigo Ven a sonreír Ven a sonreír Háblame otra vez Tus manos hermosas son Dúguete al caer Riega en el jardín Cállame a salir los flores Y mujer de mi sentimiento No te dijo usted conmigo Voy a suavizar las formas A poder hablar conmigo Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video